El libro de Primera de Timoteo. El apóstol Pablo prepara a Timoteo para pasar la batuta de liderazgo espiritual, equipándolo con una comprensión de la piedad de Cristo, que no es una especulación mística, sino más bien una vida práctica regida por Cristo en todos los ámbitos. La piedad de Cristo está en el centro de Primera de Timoteo. Cristo es nuestra esperanza. Así comienza victoriosamente el apóstol su epístola, estamentaria a su mejor discípulo, Timoteo. Cristo brinda esperanza al apóstol que estaba en prisión y a Timoteo que estaba preparado para emprender una tarea mayor que su capacidad. Cristo ofrece esperanza a cada uno de nosotros individualmente. Timoteo se fortalece aún más por la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo el Señor. Conociendo la importante misión que afrontaba Timoteo, el apóstol añade paz al saludo, también emite una confesión cristológica diseñada para fortalecer a Timoteo. Agradece a Cristo Jesús por fortalecerlo, considerarlo fiel, ponerlo en servicio y confiarle el glorioso evangelio del Dios bendito a pesar de su intensa persecución a la iglesia en el pasado. Su confesión cristológica continúa afirmando que Cristo Jesús vino al mundo para salvarlo y para reconocer la perfecta paciencia de Cristo con un hombre como Saulo de Tarso. Al confesar su pecado y declarar la fidelidad de Cristo, Pablo anima a otros a crecer en Cristo. Después de esta confesión, sigue la adoración. Cristo es el Rey eterno, inmortal e invisible. Él es Dios y merece todo honor y gloria por siempre. Pablo regresa a una confesión soteriológica, cristológica, retratando a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Esta vez, los hombres son funcionarios del país. Cristo Jesús, hombre, es el rescate voluntario para todos. En cuanto a la organización y función de la iglesia, la norma es la piedad de Cristo. Pablo lo describe como revelado en carne, justificado por el espíritu, visto por los ángeles y proclamado entre las naciones, creído en el mundo y finalmente glorificado. El objetivo es enfatizar la importancia de la integridad y la piedad entre los líderes de la iglesia, derivadas únicamente de Cristo, que caminó sobre la tierra como nosotros, no ajeno a nuestras tentaciones. La epístola termina con una impresionante presentación de Cristo. Le recuerda a Timoteo la buena confesión de Cristo ante Poncio Pilato, que Él es el bienaventurado y único soberano sobre todos los reyes. Él es inmortal y habita en una luz cegadora y posee todo el honor y el dominio por la eternidad. El Señor vendrá otra vez. Por lo tanto, se insta a Timoteo a guardar el mandamiento sin mancha ni reproche, viviendo una vida irreprochable y siendo consciente de la magnificencia y el poder de Cristo. Aplicación. Tenemos una crisis de piedad en la iglesia de hoy. El ambiente complejo y pagano del primer siglo, la iglesia llegó a un buen término, una realidad que los funcionarios ya no podían ignorar. Era esencial que la iglesia mantuviera un buen testimonio, sosteniendo un estándar de piedad según la vida santa de Cristo en todos los niveles. Cristo es descrito como el único mediador entre Dios y los hombres, incluidos los hombres de las jerarquías romanas. Él es el bendito y único soberano sobre todos los reyes quien ordena todo honor y dominio por la eternidad, en contraste con los efímeros gobernantes humanos.